¡Hola, hola! ¿Cómo están? Muy buena noche, el Club de Fútbol América recibe... Señoras y señores, ¿cómo están? Vaya partidazo tendremos, y es que las Águilas del América se enfrentan a los Tuzos del Pachuca en el partido de las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen y confían en que las Águilas del América vencerán al equipo de Pachuca y obtendrán su pase a la gran final. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Martes, martesito de fútbol, y en esta ocasión señores tendremos un partidazo, ya que las Águilas del América reciben al equipo de Pachuca en la gran semifinal de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Así es señores, este partidazo se va a jugar este martes, martes 23 de abril, y dará inicio a las 8 de la noche, Tiempo de México, en bastante buen horario para que no haya excusas y por nada se vayan a perder de este duelazo. Señores, por un lado tenemos a las Águilas del América, los dirigidos por Yardine, como recordaremos, en el torneo local no llegan nada bien, ya que vienen de perder ante el equipo de Pumas 2 goles a 1, y bueno, las Águilas vienen de caer ante el equipo de los Pumas, y como recordaremos, vienen de obtener su pase a las semifinales, después de vencer y de golear 5 goles a 1 al equipo del New England, por lo que el día de hoy señores, el América buscará sacar el triunfo para conseguir su pase a la gran final. Y bueno amigos, el partido entre las Águilas del América y los Tuzos del Pachuca, correspondiente a las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, los partidos de la Liga de Campeones de la CONCACAF son únicas y exclusivamente transmitidos por el canal de Fox Sports y por el canal de Fox Sports 2, ya que si tú cuentas con Megacable, podrás estar viendo este partidazo por el canal 305 que corresponde al canal de Fox Sports 2.